El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudió la decisión de Estados Unidos de dejar en libertad a los que Maduro calificó de héroes cubanos. Ya están en su tierra, libres, dignos. Es una victoria de la moral, de la ética, Pepe. A presión de esta noticia en nuestra emisión central de Noticiero CMI, 9 y 30 PM.